¡Suscríbete al canal! Puntos rojos, que nadie ponga más Vale 3, 2, 1 Fuera Ya lo veo, ya veo el destino Hemos visto nuestro destino Ya no sé si llegaremos, eh chicos Claro que llegamos, planea Si yo tengo planeado llegarte El chistaco de las 20-23 horas Claro que sí ¿Qué te pasa a ti con mis chistacos, tío? Porque eres gallego y tienes el humor Pues hay que decirlo Y estamos solos Estamos solos Acompañados Si existe el más allá Pues yo me quedé a tomar por culo Bueno, hazla Es muy buena, te la recomiendo Tengo que verla Yo me quedé a tomar por culo Relativo O sea, tampoco fue tan lejos Vale Pero vaya Yo me he quedado aquí En una casa solico Ya, ya te veo Ya, pero Párate un momento, tío Si tú te has quedado atrás Claro que me he quedado atrás Porque... Hostia, yo tenía planeado llegar y no llegué Pero tú a mí lo planeaste, eh No, me quedé mirando A ver si venía alguien con nosotros Y cuando me quise acordar Digo, hostia, si... Me quise acordar Cuando me quise acordar yo de mí De por mí Yo aquí mal me va Me pega unos lagazos esto Sí, a mí las casas antes ni me cargaban Pero ya se me han cargado Yo creo que... ¿Ves? Es que me encantan estas casas, tío Porque siempre hay algo Algo interesante Ya he encontrado yo Venda en un kit de primer auxilio Yo tengo una microuci Y una bebida de esas en el fetida Yo tengo una pistola Y un casco Y cuatro mochilas Yo tengo una KM Una K, lo que hay es arma Aquí la señorita dando envidia Pues el juego es mío Y me lo llevo cuando quiera Lo que me hace falta es una mochila que no tengo No tengo para coger más Mochila, mochila ¿Qué es esto de ellos? Eh, chicos Una M16 ¿Quién la quiere? Que ya con una tengo bastante Pues... Que la coja... ¿Quién está contigo? Nadie Pues, Pati Una escopeta Tienes a K, ¿no? Yo tengo una K, por eso digo que... ¿Tienes a K? Claro, por eso decía que... Vale, te llevo un munición No, en serio Que alguien venga y coja una M16 Nadie quiere una M16 Si es que nos... Estás a tomar por saco de la M16 Yo no puedo ir ahora Que estamos a tomar por culo Déjame terminar esta Casi voy A ver, voy yo Venga, a ver, las cojo Las cojo y las doy No pasa nada ¡Vagos! Que si no somos vagos Menos más que el muñeco es de mentira Buah Ya te digo Acabo de abandonar a Scorpio a su suerte Scorpio ¿Por qué no mato nunca a nadie? Porque disparar me da una pelita Ya hay una mochila Vale, una escopeta Por si alguien la quiera Que ya no puedo coger más armas No por no disparar Que si hay que disparar se dispara Pero disparar paná Pero disparar paná Es tontería Es tontería Vale, todos hemos visto a Jose Mota Todos nos hemos reído con él Obviamente Está claro que este es un grupo Con el mismo desequilibrio mental Eso es bueno Total Salvo con el chiste de ayer Que hubo uno que no se enteró ¿Te acuerdas? El dúo dinámico El dúo dinámico Hostia, que grande Chicos, hay dos que senten sobre este camino Lo voy a lutear cagando leches y voy para ahí Vale Chicos, microuci ¿Alguien la quiere? Yo Ya tengo, ya tengo, gracias Pues aquí Aquí, aquí En esta casetita chiquitita Ahí, con munición Chicos, luteo dos casitas que hay por el camino Rapidito y voy No os preocupéis Ok No os preocupéis, salvo que haya alguien aquí Que entonces preocuparos Está lo mejor no No, ya A mí me da igual, ya Vaya Gracias Guapa Vale, eh ¿Quieres venir y coger una M16 que tengo aquí también? ¿Otra M16? Claro Claro No, es otra Esta es otra Pues esta para mí Joder, macho Y acá hay una M16 y una estropeta Un tico En esta casa Ya os he dicho yo que en esta casa siempre hay algo Pero eso me encantan Eh, chicos, un chaleco Yo tengo chalescus A ver que hay aquí en esta puerta Y detrás de la puerta número 3 Hay... Una mierda como un torrado ¿Por qué no lo has abierto yo? No lo he abierto yo Jaja Vale, una MMP Con munición de 9mm por si alguien la quiere ¿Qué os parece? Una MMP Buah, la MMP casi la prefiero a la microusse Vale, pues ahí la tienes Con munición espera que salga Salga usted señorita Joder Una ballesta Ah, eso es lo mejor que te ha podido encontrar Vaya, no te quejes Una ballesta, ya hemos ganado, no os preocupéis Eh, eh, eh Que yo maté a uno en un solo Maté a uno con una ballesta ¿En serio? Sí Joder Estaba loteando a otro muerto y dije Vale, le voy a tirar una flecha a ver qué pasa Flup, muerto yo Vale La ballesta debe de hacer un huevo de daño así Pero la cuestión es darle a alguien con eso Sí, exacto Tiene una caída de la hostia, ¿no? ¿Quién lo dijo el otro día? No sé quién lo dijo Eh, Tyson Bueno chicos Eh, ¿habéis lo dado de todas las casas? No, no Aquí hay munición del... Aquí hay una KM Un momentito, un momentito chicos Que estoy terminando y ya voy Vale Aquí hay una KM Estoy con mi última casa ¿Alguien quiere una KM? Gente Yo ya tengo Yo ya tengo Voy a abujarla ahora Te preocupes Aquí hay más munición para... Eh, de 9 milímetros para la micro-uci Ahora voy a... Que hay una MediPey acá con... con munición Y una SK2 ¡Olé! Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a buscar la KM ahora, eh Chicos, no se preocupéis No, no, si yo... Ya he terminado... En estas dos casas Ya he terminado, ya se ocupan ahí Preocupado no estoy Volando, volando, vengo Volando, volando, volando Ahora tengo la pistola silenciada Ahora ya puedo... Ir estilo Sprinter Cell Bueno ¿Nos movemos? Los que estamos aquí Wait a minute, please Que ya voy volando Está llegando el... No, si el... El caso es... ¿Para dónde estás tú realmente, no? O... ¿Para dónde vamos? Vamos a decir dónde vamos Pero entonces... Si alguien tiene sitio Que me traiga la KM No, pero la KM no la puedes coger No te la deja guardar ¿Por qué? Porque te la cambia por el arma que lleves Pero yo solo tengo una micro-uzi, nene Joder, la KM está aquí Y la coge Claro, sí, sí Ahora viene Oye, ya estoy yendo Ya estoy yendo, ya estoy yendo Si estoy nada a 20 metros vosotros ¿Dónde está... ¿Dónde estás tú, Miller? Sí, dónde estoy yo De hecho, la tengo bajo mis huevos Empollándola Estoy empollándola Para que cuando la tengas... La tengas calienta Te cae de ti A ver... Esa KM calentita ¿Dónde está? Aquí, ven, ven Que llegó el tito Manu Ven, mira Aquí... Qué mal ha sonado eso, chaval Ahí lo tienes Esperándote Esto... Yaza... Yaza... Bueno... La pantoja de Puerto Rico Bueno, a ver... ¿Dónde decí vosotros de ir entonces? ¿Dónde nos vamos, pues? No sé Ostras, han caído... Se han muerto dos caídos Tras caer, dice Sí, tras caer Esos fueron que se estrellaron Se estrellaron... No, se cayeron de coches Creando un coche De un ápico A ver, ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos a Pochinki? No... Mira, aquí Nos vamos al punto verde, chicos Punto verde ¿Cómo queráis? ¿Cómo lo veis? Venga Vamos, vamos, vamos Vale Dormí muy guay Oye, una pregunta Mira, ¿tú cómo corres con el arma hacia arriba? Porque yo... Mis muñecos no corren Es solo con las UMPs ¿El qué, el qué? Las UMPs Las armas cortas Los lleva hacia arriba siempre cuando corren Aquí hay armas y balas Oye, chicos, ¿yo por qué estoy siguiendo? No, no, no D5 D5 Sí Acá en la sala Anda, ¿eh? Anda, ¿eh? Yo es que a esta casa no había entrado Otra M16 Más mochila Disparos ¿Por dónde, eh? Coordenadas Eh... Pues no lo sé ahora mismo Pero creo que en SW Creo Corre hacia ellos, Miller Corre hacia ellos Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo Ah, sí A ver, vamos más o menos A 2.40 Creo que los tiros vienen de la zona de la base militar Fijo ¿Alguien se está matando en el puente? Fijo ¿Quién se está quedando atrás? Yo, 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 que ya voy, ya voy Oye, una cosita Pero es que siempre se queda atrás, ¿eh? Dime, dime Yo, eh... Había... Teníamos mierda Teníamos que haber cogido las balas del M16, tío ¿No la habéis cogido? No Vale Yo tengo Yo llevo una acá Yo tengo 90 balas del M16, así que voy bastante bien Yo tengo... No, pero no te lo digo por las que tú tengas Sino para no dejar el arma y las balas juntas, joder Claro Bueno, ya está Yo ahora no vuelvo para atrás No, no, no Ya no hay ganas de volver, ¿no? No, no, no Además, eh... Cuando se cierre el huevecito, vamos a estar fuera, ¿eh? Porque estamos en el límite Las casas parecen cerradas, ¿vale? Parecen, ¿no? Parecen Oro parece, plátano es... Una sandía Correcto Premio al caballero Ese... Un gallifante para mí, por favor Vale, voy a entrar en la garita Estoy mirando a ver si había algún coche, pero... Vale, mientras que tú vas para allá, ¿vamos para nosotros para las casas? Vale Cargador ampliado Vamos a entrar a esta casa primero, de aquí Y nada más Parecen cerradas, chicos, sí Sí, parece que no hay nadie Así no me fío Vale Si es que tengo... Esta está sin lootear Vale Falta un silenciador ¿Y para qué queremos más? Si encontráis un silenciador de UMP, avisadme Aquí normalmente suele haber un coche, no está... Eso quiere decir que alguien ha venido y se lo ha llevado fijo No, esto es así lootear, si es verdad Aquí otra mochila A los que lleváis las M's, tengo un... Una empuñadurita de estas verticales, ¿vale? Yo tengo una, muchas thank yous Dios te lo para Otra mochila, una sartén ¿A qué quiero, sartén? La cogerá Aquí hay una escopeta y munición del 7,76 Aquí hay otra M16, por si alguien quiere Munición del 7... Aquí hay munición de M16, la voy a coger, chicos, yo no la dejo más Munición del 7,76 Yo, para mí Pues pásate por aquí 7,72 será, ¿no? 7,72, sí Vale, munición de 9 milímetros, ¿alguien la quiere? Ya no tengo sitio para más, ¿eh? Vale ¡Mira por 4! ¡Olé! ¡Muy buena! Una micro-uci por aquí, ¿eh? Pues me ahorro... Me ahorro la rima... ¿Eh? Que me ahorro la rima de... El 4 ¿Cuál es la de 4? Pa' tu culo mi aparato A ver, Scorpio, voy pa' ti Que tengo munición Tiene una mochila nivel 2 en la casita Toma, 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 venga aquí, venga aquí, venga aquí, toma No, que yo necesito una mochila de nivel 2 ¿Dónde hay? Eh... Ahí en la casita esta Vale, es que tengo... Esta ya la tengo llena, realmente No me jodas, tío Está, ya Suéltame la munición Coño, ala, a ver A ver, chicos Vale, ¿quién... ¿Quién no tiene kit de primeras auxilios? Yo tengo Yo no tengo ¿Quién no... ¿Quién no tiene? Vale, Beyoncé Entonces, Ben, ¿tú sabes Eh... Compartir, o sea, dividir los kits? Porque yo no sé Sí, arrastralo Y antes de soltarlo Presiona Hazlo tú, Beyoncé No, es que Mi... De esto no... O sea, mi teclado es gamer Entonces no... Tiene la que cambiar Exacto ¿Pero por qué le pisas al perro, cariño? Qué susto le ha dado al pobre perro Vale Y... Espera, 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 espera ¿Quieres vendas? Yo tengo vendas Tengo diez Yo tengo quince Ah, vale Ah, vale, vale, vale Tengo quince también Eh... Nos movemos al punto verde Que está dentro de la zona Sí, claro Vamos, vamos Vamos Nos queda un minuto y pico Pero vamos Vamos entrando mejor Sí, sí, sí Nos pilla dentro mucho mejor Ok Esperemos que no se cierre el fin Vaya sin encontrar silenciador Para la K sería la leche Vete a pedirle a mamá el tete Corre ¿Dónde está mamá? Tete Sí, mamá tiene el tete Sí, cariño No pises al perro Como es que oye llover ¿Qué? Oigo el avión No es imposible Espérame, voy a tumbar Y voy a mirar a sentir Y tirar el perro Vale, lo tirará aquí No, no, lo tirará ¿No lo tirará? Yo ni lo veo ya Ah, vale Sí, no, lo tirará aquí Bueno Pasó el susto Vale, estamos yendo Me estoy desviando Hay que ir al punto verde Sí, no, pero estamos subiendo un poco para luego tener un poco de margen Yo creo que teniendo un poco de margen Le besa un poco al culo Os veo el loot, está muy cerca Sí, pero Podemos tener una emboscada en el loot, si queréis Como queráis Como lo veis O registramos estas casinas de aquí Venga, va, registramos Una máscara balística Que la coja alguien, que ya llevo Vale Y hay un pantalón, que lo coja alguien, que yo ya llevo Aquí hay una UMP Un chaleco Una microuci Aquí hay un chaleco por dos Otra por dos, oh, ¿no tenéis chaleco? Pues si puedo Ver este número, el nivel uno No, el de nivel dos lo cogió Obey Yonder Ah, vale, vale, ok No, en la otra hay otro por dos Pues cógelo todo, Recizal, venga No sé si es de tu talla, pero hay otro Probablemente me quede pequeño, sí Bueno, mujer Lo arreglamos en un minuto Vamos por aquí Bajamos a las casitas Hostia, que me he dado ahí pillas Espérate ¿Cómo corréis, chavales? Como si dieran comida gratis Vale, vamos Ya ves A esa garita vamos, ¿no? Aquí hay una microuci Munición para las de nueve Si alguien necesita munición del nueve Hay un silenciador Vale, veo coche, chicos Veo coche, ¿eh? Bajamos a estas casas o pasamos de largo No, bajamos a estas casas Vale, tened cuidado, ¿eh? Porque ya puede haber gente ¿Tenéis todos miras? Yo no Tengo una de punto roja Tengo una holográfica para quien no tenga Vale, guárdala, por si acaso Estoy contigo, Beyoncé No, pero Dorothy no tiene, joder Munición del nueve Que yo no puedo llevar más Voy Una UMP El que quiera Más munición Oye, aquí hay una UMP Ay, gracias Con munición para aburrir, ¿eh? En serio Pero Escucha una cosa No hay No hay silenciador, ¿verdad? No, no hay silenciador Merda Esto no me vale Si hubiera silenciador Ya lo hubiera cogido yo hace un rato Pero tú no la llevas silenciada ya, mamón Yo llevo una bocacha La llevo con bocacha Ah, yo también Me falta eso, el silenciador Claro, y a mí, tío Chicos, ¿queréis coger el coche? Sí, ¿no? Sí, claro Yo diría que sí Movernos un poquito más hacia el norte Tipo por aquí ¿A las casas de agua queréis ir o no? Uff No, ¿no? ¿Sabéis si pasó el avión por ellas? No lo sé Si no pasó el avión Quizás sea un punto para ir A lo mejor no se ha olvidado Se cierra la zona ahí Sí Ah, pues no Uff Al medio del pueblo, tío Sí, donde el agua Hostia, donde el instituto Esto va a ser una masacre Vamos a ir A las ruinas Y de las ruinas A las del agua Yo, yo Pero las del agua Están fuera Una parte sí Y la otra no ¿Ah, sí? Mira Ah, cierto, verdad El punto verde está adentro Sí, 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 sí Vale Brice Tenemos el depósito azul Sí El problema es que eso no tiene un montón minuto Y ya con los chicos que es el círculo Se cierra estos rápidos Alguien tiene sniper, ¿no era? O no No, eso era en la parte anterior Yo tengo mira por cuatro Pero en la K Vale, yo te la roco, claro Solo tengo 57 balas No tengo más De la 7.762, ¿no? Sí Pregunta ¿La 7.62 es la M-16? No, es la K-M No, la K-M Vale, vale Y el K-M Y el K-M Llevará a la M-16 Vale Y el K-M Y el K-M Que también lleva así Y el K-M El K-M Sí, sí El K-98 Sí, sí El drop otra vez A ver, digo, el drop A ver, a ver, a ver No, 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 no No, 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 no Hostia, tío Vamos a por él Ahora sí Vamos a por él, ¿no? O que, bueno No me quiero Yo no quiero decir Mejor lo decimos Porque después la cago Como queráis Hemos saltado en la piedra Vale Como dice Yago Que somos leones o huevos Tira para el drop Vale, vamos Ahora seguro que hay sniper Desde el colegio Y apuntando, ¿eh? Sí, sí Están ahí Aparejadísimos Esperando a ver Y aquí vamos nosotros Y aquí vamos Los cuatro con coche ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Mira, mira Vamos a aparcar aquí Que nos caiga encima del coche Que más tonto Coño Si nos caiga encima del coche Arrancamos con él, tío Mira Es que mira dónde cae A ver Nos cubrimos con la piedra Y con el coche ¿Qué pasa? Que si se lleva tiros Que se lleve tiros el coche Vale Cada uno que cubra a un lado Yo estoy cubriendo Norwest Vale Norwest Pues una No hay, tío Traje O me voy a coger el traje, chaval Vale Hostia, que alguien Jeringa de adrenalina Jeringa de adrenalina Cogérselo Y la M24 ¿Qué es eso? Un francotirador Sí, eso es un tirador Que alguien se lo coja Yo lo cojo No, 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 ya está Yo he terminado, chicos Vámonos, vámonos, vámonos Están disparando Y no sé desde dónde Vámonos, vámonos Vámonos De la izquierda De la izquierda No, dispara desde el sur ¿Nos vamos? ¿De subirse? El coche se ha llevado 20 tiros, eh Subirse Vamos, vamos Que conduzca alguien Venga Acelera Dale, de Yonder Dale, dale, dale Corre, corre Corre, corre Corre por tu madre Corre Yo diría que subas La colina hacia la izquierda, eh Porque nos disparan Desde atrás Ahí Cuidado, cuidado Ay Dios Ay Dios No quiero morir No vi la piedra Aquí arriba En la colina Y yo a ti tampoco Vale, vale Para, para, para Ahora Ahora ¿Lo bajamos? No, no, no Baja Baja, bájalo Bájalo No lo dejes aquí arriba Bájalo A la colina, eh A la colina Yo creo ¿No? Hacia arriba Ah, no vamos a ese pueblo Pueblo estará Toc Cristo Yo creo Mira, aquí hay Alguien ha tirado Aquí hay un M16 Munición para el M16 Vale, chicos Está muy bien posicionado ¿No? A ver, que quiero cambiar de arma Tío Vienen tíos de atrás Coño No me puedo mover Yo no me puedo mover Cojones Vale, yo estoy mirando para ¿De atrás? ¿Dónde es atrás? De atrás es desde Oeste Y sureste Suroeste, perdón Se escuchan tiros Yo estoy vigilando para Noreste Y un poco de Norte Y para el Este ¿Vale? Vale Si veo algo Os aviso Yo estoy cubriendo Norte A ver si veo algo Vale Yo estoy entre Norwest Y West 300 285 Porque Seguramente nos vengan De oeste De suroeste Por ahí Porque esta gente Que están en el pueblo Se van a quedar Y a campear a muerte Obviamente Uno bajando De la iglesia Acabo de ver Lo que pasa es que Con la mira por cuatro No pude apuntarle bien Vale No te preocupes Están disparando Desde West Creo En West Hay tirillos Sí Pueden venir también Del colegio ¿Dónde está el colegio? ¿El colegio? ¿Lo está vigilando alguien? A sureste Que es el único lado Que no está cubierto Exacto Voy a cubrir yo ¿Vale? Vale Perfecto Sureste Escorpio Sí, sí, sí Ahí, coño Dime, dime El West Y el Sur West Yo tengo Este y sureste ¿Vale? Vale, veo gente En noroeste Yendo para el pueblo Llegando Veo a una patrulla De tres Uno se ha metido En una casa Se están separando Los hijos de puta Claro Se han separado Se han ido cada uno En una casa, chicos Y sé a qué casa Se han ido Arriba de todo Mira, ¿tú me ves a mí? ¿Dónde estoy mirando yo? Eh... No Te voy a decir en la casa Estas Esas de ahí, ¿las ves? El punto azul Te lo he marcado Sí, ahí hay peña Hay uno Detrás de la casa Hay otra casa Pues... O sea, me están disparando Me están disparando Sí, lo veo Lo veo en el tejado No puedo, no No Le acabo de dar un toque Le acabo de dar un tecnazo Bien bueno, eh Tío, desde ahí Esas casas están Esas casas son las que digo Dos Y a ellas vas dos hostias, guapo ¡Upa! Ah, la ahí Están disparando No, no Veo de dónde Como no bajas de ahí Te matas Me ha matado Me ha matado Chicos, me ha matado Viene gente por atrás vuestra, ¿eh? Por donde hemos subido nosotros Ahí está entrando gente ¿Me habéis escuchado, no? Sí Qué rabia, tío Con el pepazo Que le metí al cabrón Me trago en una leche Nego Sí Que al verlo Tenían Jare bajado Para ellos, tío Y la putada Es que el rifle De francotirador Se lo ha quedado Arriba El Scorpio ¿Se lo ha quedado? Scorpio Sí Cuidado No tengo rifle De francotirador Cuírate, esmorran si puedes Hay que moverse Sube arriba y lo tegalo, tío Sí, claro Claro Como que no está el otro apuntando para aquí, ¿sabes? Chaval Se ha dejado el arma en la escalera, me parece El arma está en la escalera El arma no la tienes tú No, está en la escalera No Mira, ahí está Eso es el M16 ¿Ah, sí? Me ha sonado esa súper cerca Chicos, deberéis de moveros, ¿eh? Ya sabes, ya sabes todo Cristo que es ese ahí Sí Porque ha sido muy cantoso Mira, hay gente A tu izquierda, ¿eh? Miller A mi izquierda, dale Sí, a tu izquierda Izquierda, izquierda Sí, sí Ahí Por esta zona No, no, no No, no, no Más a tu izquierda De hecho está ahí Detrás de la colina No, por donde veníamos antes Me voy a meter en esta casa Sintiéndolo mucho Vale Sí, 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 sí Es que hacéis bien Tenéis que cuidaros de ahí Corre, entra, Bellander Entra, corre, corre, corre Hay unas vendas ahí, cogedlas Coged las vendas Curaros No tengo ni vendas No tengo ni sitio para vendas Meteros ahí, si queréis En el baño Que no hay ventanas Y a campear Total, si estáis dentro del círculo Tengo una bebita Miller, cójela No, no, no Mira, ahí hay más Ahí hay más vendas Miller, hay una venda ahí Es que no tengo espacio para coger nada ya Ah ¿No puede soltar nada? No tengo nada Es que todo lo que tengo es munición Tengo del calibre 2 No sé Qué triste La misión Del calibre 2 No tengo escogido Porque yo lo valgo ¿Estás hablando de unos tiracos de francotirador? Sí De ahí arriba Vale, estáis fuera Sí Estáis fuera Ahora viene lo difícil Moverse Exacto Arriba en la colina Arriba en la colina En la colina No nos vamos a tener que mover en nada Sí Seguro que estoy oyendo un coche Perfecto Paranoia ya Es Bellonda Arzándose por el suelo Es una ratilla ¿Qué hacemos, Bellonda? ¿Cómo lo ves? Pues tenemos que ir moviendo Mira, voy a hacer una cosa Bellonda ¿No vas a coger las vendas que hay ahí? Ya Ah He tirado humo, eh, Bellonda Para cubrir nuestra huida Y nos movemos Venga, va Corre, perdigón Lo, 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 lo. Mierda Bueno, hemos quedado a los cuartos No está mal Bueno, no está nada mal Vamos, hemos quedado a los cuartos Vaya Genial Estábamos a ganar Y quedamos los veinti... No sé cuántos Lo que yo no sé, tío Cómo me han podido ver desde esto Venga, vamos Cargando Estamos todas Sí Sí Eso es lo raro Eso es lo raro Eso es lo raro Yo hablo con él Y a partir de ahí operamos Ya, ya, ya Chicos, ya estoy aquí Ok Ah, te había sido No sabemos la cuenta ¿Qué pasa? ¿Millercillo? ¿Millercillo? Buenísimo Vamos a hacer un poco de ruido ¡Ay! 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 Y a la verdad ¡Ay! 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 Entramos por churros tícticos. Sí. ¿Aquí? Sí. Bueno, eso parece bien a todos. Sí. Por probar otro sitio distinto, digo, ¿no, chicos? Claro. Sí, sí, para no ir siempre al mismo sitio. Perfecto. Eso está cayendo por la base militar, así que viene bien, por si acaso se cierra por ahí y estamos cerca. Vale. Cuando queráis, entramos al tren y nos tiramos. Tres, dos, uno, ¡fuera! Ok. Joder, chicos, soy muy lento, ¿no? Estoy reaccionando a los huevos estos. Me cae una leche negra. ¿Por qué? No sé. Me faltan... Hace muchos años que no juego. Me faltan mogollón de reflejos. Tengo que entrenar más. Vale. A ver. Veo gente en las casas de un poco de cerca por... Nosotros hemos caído solos, ¿no? Teóricamente. Sí, en estas casas sí. En estas casas sí. Pero más a la costa hay gente. Vale. Me voy a las cuatro casillas que hay al lado. ¿Los veis? ¿Los veis, no? Está ahí, cariño, detrás del... Sí, te vemos, te vemos a ti, sí. Me oís bien, ¿no? Sí. Vale. Vale, un S12K cogido. Yo tengo una granada, se va a caer. Está ganado. Es increíble. La mochila, vendas, una bebida energética, por si me entras ahí. Mochila. Mochila. Vale, estamos dentro, así que estupendo, vale. Mochila. Una granada. Y una palanca. Venga, por favor. Una palanca, estamos de coña, ¿no? De broma, ¿no? Vale, pues voy para vosotros. Scorpion, porque si no... Tío, con una palanca puedes jugar a ser el del High Life. Un M16. Que rico M16, pa' mí. Olé. Ahí está un parque de niños, tío, aquí. Ya te digo. Ya te digo. Si estuviera el negro, podías jugar en el High Life. Cabrón. Scorpion. ¿Qué pasa, tío? Ayer lo echaba el otro... Claudia lo echaba para la cama, eh. Vete para la cama, que tienes que dormir. Me reí hasta para no poder, tío. Muy brutal. Le dice, vete para la cama, que tienes que dormir. Y el otro, ¿pero por qué? Porque eres pequeño y tienes que dormir. Ay. Me voy a poner una gorra. Porque yo lo valo. Mochila por dos aquí, chicos, eh. Pues si la queréis, ¿vale? Donde yo estoy, mochila por dos, chicos. Pero no tengo una puñetera arma. Esto es una vergüenza. No una casa. Pero aquí hay mochilas pa' aburrir. Vale. Eh, yo voy a coger la mochila en 12 para por dos. Aquí hay mochilas pa' aburrir. Aquí hay una pistola, por si alguien quiere una pistola. Menos da una piedra y duele más. Aló. ¿Habéis looteado ese almacén grande que hay en la casa, cerca de donde está Beyonder? Creo que Beyonder sí. Sí, eso está looteado. Eso está looteado, ¿no? Beyonder se lo llevando. Mira, en esta casa pequeña tienes una pistola. ¿Dónde? Aquí en esta, ¿dónde? En esta, en esta. En la del tejado azul. Aquí. Tejado azul. Vale, thank you very much. Vale, pues... Yo voy a locateto. Nos movemos a estas de aquí. Punto verde, 150. ¿Cómo lo veis? Igual están... Vale, a... Sí, sí, sí. Pero tenemos que tener cuidado porque más a la costa he visto a gente decaer, ¿vale? Sí. Un poquito más a la derecha han caído, pero... han caído. Bueno, chicos. Un cuarto puesto, así para empezar, ha estado muy de lujo, ¿eh? No, sí, ya ves. Mira, no te recuerda nada este lugar, Scorpio. Aquí nos cayó el drop el otro día. Sí, tío. Calla, calla. Ya sé, ya. Calla, pero tenemos que hacer. Déjate. Déjate de drops que... Cago en su madre, macho. Ahí hay un coche... Vale, parecen cerradas estas casas. Hagamos caso al instinto femenino de Dorothy y entremos en las casas. Sí, pero nunca hay confiarse, ¿eh? Venga. Ok, un casco... Chicos, si hay un arma larga y todos lleváis, por favor avisadme, ¿ok? Claro. No, digo, sí, claro. Estamos en zona roja, chicos. Sí. Que nadie asome el culo si no quiere que se lo vuelen. No, no creo. Sí, acá. SKS. Digo SKS, perdón. SKS. No, no. Escarele, escarele. Ah, vale. Lo cual me gusta más aún. No quieres que te diga. Aquí hay escopeta, por si alguien quiere. He encontrado una UMP. MP, 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 MP. Venga, ya. Valió la tontería. ¿Qué coño es esto? Cargaros rápido, AMW, SKS... Me lo llevo. Para el rifle francotirado. Sípi, sípi. Sípi, sípi. Me estoy dejando ciente y la madre de munición de Vector. Me voy, luego me voy a arrepentir. Lo tengo... Lo tengo... Lo tengo... ...la Colm, 1911. Así que me vales aquí. No, no, ¿no? Es la munición más inútil que he visto en mi vida. ¿Cuál? La apunto 45 porque le vale a muy pocas armas. A dos, para hacer esa... A tres, perdón. A tres. La Thompson también la usa. Bueno. Bueno, ¿dónde vamos? Yo no he encontrado ningún arma, eh. ¿Está yo todo bloqueado? No tienes arma alargada. Tengo una S12K. Tenemos Milta y luego tenemos unas casitas ahí un poco más atrás. Yo creo que en vez de a Milta nos vamos a las casitas, ¿no? Vale. Veo algo ardiendo, eh. Sí, un coche. ¿Pero ya estaba ardiendo o...? No lo sé. Pero sí que yo el otro día también lo vi y era un coche. Vale. ¿Qué hacemos entonces, chicos? Chicos, esto de aquí donde estoy yo, las casas que tengo de justo enfrente, que son unas 4 o 5 casas al borde de la carretera, están cerradas por lo que veo, ¿ok? ¿Vamos entonces? Venga, vamos. Uy, pues escucho tiros, eh. Lejos, pero escucho. Es que eso es Milta, creo. Ah, no. Sí, bueno, Milta. No, no. Esto aún no es Milta, eh. Bueno, son las afueras de Milta. Sí, pero... Aquí tiene que haber peña seguro. Pues no lo creo, chicos, eh, de verdad. Bueno, no vengáis. Esperad un momento. Si estamos aquí... A buenas horas. O nada, o nada. Ahora venir sus, joder. ¿Qué hacéis ahí? Venga, para acá. Ahora no queremos ir. Suenan tiros ahí en Milta como para morir. Sí, sí, esto es aquí. Eso es... ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a... Entonces, ¿vamos a entrar a este pueblo? Dios, no puede saltar ni un quita-miedos el keko este, tío. Qué asco. Esto no está luteado, eh, chicos. No, claro. Están todos dentro del pueblo. Pero las afuera... De todas maneras, aquí hay una casa abierta. Justo a la donde va Beyonder. Sí, esto está abierto. Tenés que tener cuidado. Y por ahí suena un francotirador como una casa. Vámonos, si queréis, eh. Sí, sí, yo digo de irnos. Sí. Venga, vámonos. ¿Para dónde vamos? ¿Para el punto verde? Como habíamos dicho. Madre mía, cómo suenan tiracos. Son estas casas de aquí, vaya. ¿De aquí enfrente? No, más adelante. Yo voy a haber marcado aquí. No sé por qué se ha movido el punto verde. ¿Cuál punto amarillo estás diciendo? Al verde, al verde. Ah, al verde, vale. El amarillo está allí arriba. Sí, el verde es este. Estas son estas casas. No, no, más adelante, Dorothy. Más adelante. ¿Sí? Ah, vale. Esto está abierto. Esto está abierto. Sí, porque hemos estado aquí, cariño, ahora mismo. Por eso lo decía, pero está abierto. ¿Pero dónde vais? Ah, yo iba a mirar, a ver si viene al occidente. En el contenedor ya miré yo. Pero si hay que ir por aquí. A ver, chicos. Aquí, eso. Vale, pues nos estamos acercando a la zona donde hay gente que se tiró, ¿eh? Vale. Vale. No sé si eran estas casas o la de siguientes, que hay un poquito más a la izquierda. Que tienen la torre esa. De momento parecen cerradas. Digo, parecen. Vale. De momento, sí. La apariencia es de... No os confiéis, porque por aquí Peña se cerca, ¿eh? ¿Y si son amigos? Sí, amiguitos. Amiguitos. No te preocupes, que si te ven, lo único que van a hacer es compartir contigo cromos de Pokémon. De Pokémon GO. Sí. De hecho, estas casas están abiertas. Está abierta. Sí. Aquí hay municiones. Que hay una escopeta. Déjame pasar. Déjame pasar. Vale. Pero aquí sí que ha habido gente. Sí, sí, lo dije. Sí, sí. Esto está alucinadísimo. Se habrán ido para el pueblo de al lado, así que... Pues arriba hay una puerta cerrada. Voy a abrirme. Nada, ¿no? Nada de nada. No. Por ahí no nos dejan ni nada. Así que... 9 milímetros, una bocacha de SMG, poca cosa. Vale. Aquí hay un buggy. Alguien quiere... Bug 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 buggy. Sí, pero un buggy para dos. Por eso. ¿Dónde nos movemos, chicos? Por tanto, los que han venido aquí son más de dos. Pues si no lo han cogido. Mira, el punto ese es la cantera. Que como nos quedemos encerrados ahí, no podremos salir. El punto amarillo. Entonces, o nos vamos para arriba o no sé qué hacer. A ver. A ver, que se cierre el círculo y vemos. ¿No? Vale. Vamos a quedarnos por ahí. El avión pasó... Chicos, mirad. Chicos, estáis en el mapa. Chicos, estáis en el mapa. Sí, sí, sí. Estamos en el mapa. El avión pasó por aquí. Cierto, cierto, cierto. Entonces, yo creo que a lo mejor podríamos ir hasta aquí. Vale. Va a acabar por aquí, eh, yo creo. Fúrate. No, no. Mira, chicos, cambiamos. Vamos acá. Vamos aquí. Vale. Que ya no hay punto rojo. Vale. Vale. Al punto azul, entonces, ¿no? Al amarillo. Corre, corre, que te pillo. Ves como en la cantera se están pegando de tiros fijos. Si, además, tenemos que ir para allá, vaya, porque si no... Bueno, por aquí ya ha pasado la gente. Esto está abierto todo. Eh... Vamos los últimos. Mira, un casco. Ya tengo la cabeza cubierta. Que es súper difícil encontrar un casco de nivel 3, eh. No sé vosotros, pero... Yo rara vez. Normalmente, en pocas casas, y si no, en el dron. Cierto. Ahora, encontramos un coche y ya triunfamos como la nada. Miller, tío. Si. Como es mi costumbre, de lo primero que he cogido así un casco, eh. El otro día echamos cuatro partidas, las cuatro partidas... Scorpion, ponte un casco. ¿Qué? Que no llevas casco. Ah, vale. Sí. Pero era lo que más se escuchaba, tío. Vale, eh... Aquí hay unas casas a la... Aquí hay unas casas a la izquierda, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Parece una moto. Vamos a ver si no nos matan ellas. Aquí hay una moto. Hay una moto. Pues tened cuidado porque pueden venir tres. Parecen cerradas. Parecen, parecen. Oro parece, plata no es. Vamos pa' allá. Open de puerta. Venga, voy contigo. ¿Alguien se viene conmigo? Voy, 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 voy. Dejo la puerta abierta. Esto está sin lukear. Vale, voy contigo, voy contigo. Analgésicos de estos demás pain. Aquí hay una ca... ¿Alguien la quiere? Hombre, si alguien va bien de armas, me tocaría a mí porque yo solo tengo una moto. El S12K y... Coge, coge, coge la K. Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Mírame. Aquí, aquí, donde está la puerta abierta. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Es que te seguí a ti. Espérate, espérate. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Que me río. Que me río. Mira, munición del 776, chicos. Del 766. ¡Coche, coche, coche, coche! Coche. ¿Ha parado aquí o se va? Se van. No. No, está aquí, está aquí. No, no, no. Están pasando, están pasando, están pasando. Se van porque acaban de arrancar ahora mismo. Estarían aquí al vernos se han acojonado y se han ido. Vale. Nada. Se han ido, que se vayan. Punto. Veis, yo que sabía que aquí había gente. Si alguien tiene una K, aquí hay munición para ella, eh. Vale, pues entonces voy yo. Espérate un segundito que me cargo esto de aquí. A ver. Aquí. Y... Vamos ya. Mira. Lo que no tenemos son miras, tío. Es lo único que nos falta. ¿Quién tiene la AK? Yo. La AK, ¿no? Yo. Te pasó la mira por 4 que cogí. ¿Pero te sobra? Sí, porque no tengo... No tengo armas que aquí. Sí, sí. Ahí. Pasa, pasa. ¿Dónde estaba la munición? Eh, en la habitación del fondo. Vale. 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 Ok. Sigamos nuestra pequeña odisea. Ahí está la mira. Ay, muchas gracias. Pero ¿te sobra de verdad? Sí, tengo una Uzi y la S2K. ¿A cuál le pongo la mira? ¿A la KM o la S2K, tío? A la AKM. Vale. La S2K es escopeta. ¡Uy! Una mira holográfica. Mira que bien. Pues estupendo. Eh... ¿Dónde vamos, chicos? ¿Vamos al punto amarillo o...? Vamos al punto amarillo, ¿no? Vale. Pues venga, estoy fuera. Pues hay que moverse. Registremos las minicasitas estas. No creo que haya mucho. Mira, una mira... Un punto rojo hay aquí dentro, si alguien lo quiere. Vale. Ya llevo. Ya, gallego sabemos que eres. Ah, no, que dices ya llego. Cacho cabrón, el de león. Chicos, tenemos que tener cuidado porque en estas casas seguro que hay peña. 50 con vida quedamos. Eh, lo aviso. Además estas casas están abiertas, eh. Hay una casa abierta, así que sí que hay gente. A ver. Voy a mirar por la mirilla. A ver si veo a alguien. Espera un segundo. Doros, ¿y los dos coches que hay delante son de atrecho o...? Ah, gente, gente, gente. ¿Dónde? Entrando en la casa grande, entrando en la casa grande del tejado azul. Doros, ¿la ves? No, en la de tres plantas. No, no me tapan los árboles. Pues acaba de haber entrado uno, eh. Saliendo uno de la casa pequeña. Y sale uno de la casa pequeña, ¿lo veis? Sí. ¿Lo veo de disparo? Sí, por qué no. Vale, le he dado, pero no le... Me ha dado. Me ha dado, me ha dado. ¿Dónde está el otro? Una ayudita. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Puedes venir hacia mí? Uno en el camino, uno en la casa pequeña, gris, y otro en la casa de tres plantas. Están disparando para acá. Sí. La putada es que nosotros estamos a los hielos. Estos tíos son nuestros. Sí, es mía, sí. Vale, vale, guay, guay, guay. Me han quitado el casco. Hay uno que nos va a rushear por detrás, joder. Tiene un hit para... Otra vez. Vale, es que hay un desnive, eh. Tiene que haber otro... Sí, en la casa grande, arriba de la terraza. Me mataron. Hay dos. Se ha perdido la conexión. Me ha echado del juego. Chicos, ¿me escucháis? Sí, sí. Au. Me ha visto, me ha visto. Me ha echado el juego. ¿Dónde, dónde? Mierda, mierda, mierda. No. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué va? Nada, mierda. No, sí. Estábamos males. Sí, estábamos males. Sí, estábamos males. Tenemos de ventaja. Ellos se pueden cubrir entre ellos, dentro de la casa. Y tenían mierda también. Joder, le he dejado uno muy tocado, tío. Pero seguro que se ha metido, porque se ha ido, se ha metido dentro, se habrá cubrado y habrá salido otra vez. Y encima, había dos en la parte de arriba de la planta afuera, en la terraza. Y otro abajo, en la puerta de la calle. Yo con el punto rojo es que no veía nada, tío. Ya, yo te iba a decir de acercarnos y... O por lo menos que uno se acerque a la casa, que no se esperarían que fuéramos a entrar. Pero bueno. Ya está. Había que haberle ruseado, sí, tío. Yo, por ejemplo, disparando desde lejos con la mira, los que tuviéramos miras lejos y los que no tuviesen miedo a que no podíais hacer nada, por lo menos intentar de cuerpo a cuerpo. Intentar que nos viesen, cubriéndonos vosotros, cubrimos a vosotros, lo que pudiésemos y mientras os acercaríais, intentar que nos vean, y eso no se lo esperaran. No se lo esperarían, por lo menos cargabais a uno. Yo, porque aún me está cargando, me está cargando el... Ah, ok, 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 ok. Estáis todos callados. Coño, me he quedado pensando, tío. Qué pasa, a ver. Os he deprimido un poquillo, ¿no? Ya, me cuento... Miller, ¿estás dado el play? Miller. Hola. Hola. Se le ha caído el fuego. ¿Ah, sí? Ah. Yo creo que sí. Pero se debió caer, vamos, pero por completo. No, ahí está, ahí está. Aprende que habla. Sí, sí. Millet. No, no. No, ahí está. No, no. Miller. Hola Miller Bueno pues voy a aprovechar y voy al baño Pues venga Bien, sígueme, vamos así y nos acabamos de decir Adelante el miedo, acabemos con este amor ¡Sacista! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Sacista! 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 ¿Cost? Sí. ¿A todos? ¿Es morre, no? No llega. ¿No? ¿Qué le habrá pasado? Pues no sé. ¿Hacemos? Vamos jugando y a ver si... ¿La habéis escrito? No, la verdad es que no. No. ¿Cómo se escribe aquí a la peña? Hola, Majo. ¿Por el Discord no contesto? No. O sea, habrá tenido que ir. Vamos a intentarlo por... No, si hubiera decidido, yo creo que se le colgó, fue el último que dice. Vamos a intentarlo por Steam, a ver si está. En Steam aparece conectado, ¿eh? O vaya, no sé. O vaya, no sé. En Steam tampoco. Ah, pues yo lo veo como última conexión hace 10 minutos. Bueno, aquí está jugando. ¿En el Discord? ¿En el Discord, Discord? Ah, vale, vale. Oye, qué lío. ¿Ha visto ya? Yo me lío también. Nada, ¿no? A ver si no se me cabrea. A ver si no se me cabrea nadie. Scorpion M.E.S.P. dijo que haces gonza. ¿Y eso, Gaseo? En el Discord. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué? ¿Ya os mataron? ¿Eh? Ya os mataron. Ahí está. Ahí está. Si pones barra TTS. Si pones barra TTS y luego escribes el mensaje, ¿sabes? En vez de leerlo, una voz en off te lo leen. El ordenador pesado. ¿Y todo seguido? Espacio. Espacio. ¿TTS? Espacio. No, barra. TTS. Espacio. Y el mensaje en el sitio. Beyond the Soul dijo hola, Kase. Hola, Kase. 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 Hola, Kase. Pero, escucha, escucha, Dorothy. Dorothy. Dime. Paul Bonindenburg dijo xdddddddddd. Perfecto. Eso, lo escucha. Otros cuatro, lo escucha, toda la gente que esté conectada al Discord de Tyson. Ajá. Con lo cual, habrá gente jugando a otros juegos que les tenemos jugando a la Montana, vamos. ¡Ah! A Tyson también se le escucha. No tiene ni idea. Es Moran dijo buenas noches gente, un beso para Douracy. Douracy. Ajá, Douracy. Paul Bonindenburg dijo es con la barra. Ya, es con la barra, bien. ¿Que ya os mataron gente? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que a mí me echó el juego. Me dio un craseo y luego se me quedó el PC. Y he tenido que ir a sacar a mi hija de la bañera. Y voy a jugar la última ya de por sí. Ok. Perfecto. Pues, pues, vamos, ¿no? Darle rápido, que me dé tiempo. Scorpion MSP dijo muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Dorothy Stars.